Toro Mata 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 ahí, toro mata Toro mata rumbo a un perro, ay toro mata Toro viejo, que murió Mañana comemos caime ahí, toro mata, toro Toro viejo, que murió Mañana comemos caime ahí, toro mata, toro Toro mata ahí, toro mata Toro mata rumbo a un perro, ay toro mata Toro mata ahí, toro mata Toro mata rumbo a un perro, ay toro mata Ay, la bombe, bombe, bombe Ay, la bombe Ay, la bombe, bombe, bombe Ay, la bombe Este negro es mi aquí Ay, la bombe 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 ¡Gracias!